hola todos mis queridos amigos que me ven que los quiero mucho ustedes saben que los quiero mucho donde yo los vea los voy a querer mucho y un saludote acá desde la falla de indiana estamos aquí hoy domingo preparándonos ya para irnos a misa a darle gloria y alabanza a nuestro dios quien vive así como tú vives dios vive así como yo estoy viviendo dios está viviendo y quiero saludarlos y quiero compartir un ratito con ustedes de la vida eterna pidamos a dios que nos enseñe y que nos dé fuerzas y ánimos eso es lo que yo solamente quiero hacer quiero ser un pequeñito de un cabellito de escalón para que tú para que tú te animes a entrar a la vida eterna porque la vida eterna está es muy sin muy sencilla la vida eterna nos dice el juan 17 3 que solamente la vida eterna consiste solo consiste en que conozcamos a nuestro padre dios y conozcamos a su hijo jesucristo que nos él nos lo regaló para nuestra salvación para que podamos vivir nosotros la vida eterna y pues si ya aceptando a jesús y aceptando a conocer a dios pues ya poco a poco lo vamos aquí está el catecismo esta es nuestra guía nuestra guía nuestro hay nuestro manual aquí está todo de nuestra iglesia católica cómo podemos conocer a dios principalmente en la palabra de dios podemos 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 leer los cuatro evangelios y cada uno de los evangelios nos va a hablar de la vida de nuestro señor jesucristo desde que nace bueno algunos evangelios nos lo explican desde que nace hasta que se va al cielo otros evangelios nomás nos cuentan toda su vida de jesús pero es lindísimo leer la palabra de dios conectarnos con jesús y vivir a jesús es lindísimo es la felicidad no podemos encontrar otra felicidad mejor que estar con dios no hay no hay podemos tener mucho dinero podemos tener muchas casas podemos tener todo lo que tú que todo lo que tú piensas que te hace feliz no te va a hacer feliz lo único feliz que te va a hacer es conocer y amar a dios y por eso dice una frase dice una frase a jesús es imposible conocerle y no amarlo es imposible entonces si tú no lo amas es porque no lo conoces si tú no lo amas es porque tú tú a veces nosotros pensamos que amamos a dios o si yo lo amo con todas mis fuerzas pero es mentira porque nuestra vida no se refleja dios se tiene que reflejar en tu vida dios tiene que tú tienes que hacer cosas en tu vida por ejemplo cuando tú tienes ganas tú te pones a ir a misa cada ocho días no fallar a misa que el día que no vayas a misa porque es un mandamiento de la iglesia el día que no vas a misa es pecado mortal y tú no te tienes que sentir bien el día que tú le fallas a dios eso es eso es conocer a dios y lo conociendo y le y le teniendo el respeto que se merece y quererlo quererlo y el día que tú no puedes estar con él que es especialmente los domingos que te sientas mal que te dé dolor y que la semana ya no es igual de feliz toda la semana que trabajas ya no estás feliz porque no fuiste a misa el domingo pasado y cuando tú vas a misa cada ocho días te llenas te da fuerza es somos somos como los teléfonos inteligentes o no somos como los teléfonos si no los cargamos no sirven si no los estamos cargando cada vez que se necesita de cargar no sirven que quiere decir esto que si nosotros no vamos a recargarnos a escuchar su palabra alimentarnos de su palabra cada domingo y aquí si es posible de que tú puedas comulgar a comulgarlo a comerlo solamente si es posible porque muchos no pueden comulgar pero si tú puedes escuchar su palabra su palabra te alimenta y tu palabra su palabra te da vida solo basta una palabra para llenar para con una palabra de tuya le decimos en la misa basta para sanar mi alma entonces tú vas tú puedes escuchar su palabra allí en cada misa que tú vayas escucha su palabra y si tú puedes comulgar pues qué lindo comer a jesús el que el que come mi pan vive de vida eterna dice jesús entonces ánimo yo les animo que a que se acerquen y a conocer a jesús entonces aquí está el prólogo empieza con el prólogo y también nos dice las mismas la misma lectura de de juan 17 3 que la vida eterna consiste conocer al padre y a su hijo jesucristo entonces creo que es muy fácil y si tú ya si nosotros ya empezamos a conocerlo hoy hoy mismo ya ya entramos en esa vida eterna que te parece ya empiezas a conocer no bueno es todo lo que te quería decir es un brinquito nomás una plata una un pensamiento mío un testimonio mío no tengo mucho que enseñarte mira para aprender de jesús ahorita hay mucha facilidad hay muchísimos en youtube hay muchísimos padres que te enseñan busca ahí enseñanzas a lo mejor enseñanzas que a ti te interesa te interesa búscalos búscalos con sacerdotes tenemos al padre a arturo cornejo que nos da muchas pláticas nos da unos sermones muy buenos y muy positivos y tenemos y nos da tiene el café católico y y nos enseña muchísimo si queremos saber de muchos temas solamente es que tú te decidas todo está en ti si tú quieres la vida eterna así de fácil así que vamos a conectarnos como los teléfonos no si no estamos conectados a dios no servimos así de plano si no nos conectamos con dios no servimos es como que los animalitos no se conectan con nada con dios los animalitos no 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 ellos no tienen inteligencia no no tiene todos los regalos que tú tienes de dios pero tú y yo no somos unos animalitos tú y yo somos hijos de dios y ese padre nos está esperando en cada misa si es posible todos los días si lo puedes hacer o escuchar las lecturas de todos los días y hablar con él cada día podemos estar hablando con él todos los días todo momento y ir dejando todo lo que nos sirve de todo lo que nos estorba para estar con él ir dejándolo y él nos va a ayudar nosotros no podemos solos cuando nosotros más nos acercamos a él el más va alumbrando nuestra vida y nos vamos a ir viendo todos los pecados que tenemos y nos y nos va a ir nos va a ir dando fuerza para votarlos para para no tenerlos más con nosotros y a veces son muy fuertes y muy difíciles pero con el poder de dios si se puede hay algo que que dios no puede hacer todo lo puede hacer entonces ánimo te animo en el nombre de jesús que te acerques yo te pongo señor vamos a hablar contigo poquitito te presento a cada hermano que escuchó este vídeo señor que ojalá toque su vida y su corazón y que quieran conocerte tú que eres la vida eterna que te quieran conocer a ti padre y que te quieran conocer a ti padre hijo jesucristo para que estemos cerca de ti para que te amemos y que el poder del espíritu santo nos acerque a conocer cada cada momento de nuestra vida más a dios que sea el espíritu santo sea nuestra guía y nuestra madre santísima que siempre nos lleve de su mano porque la queremos mucho y donde está maría está jesús y donde está jesús está maría amén que dios me los bendiga mucho y que tenga mucha paciencia pidan a dios paciencia si están enfermitos pidan a dios por su enfermedad y o paciencia para para amar esa enfermedad que tienen también para que no sufran y si están bien pues obtener gloria a dios por su buena salud y si tienen alguna necesidad que dios la conoce y si la y si le es bien para ustedes se las va a resolver porque ese es nuestro padre que todo lo puede amén que diosito me los bendiga los quiero mucho adiós